Hola, soy Chema Cabrero y me ocupo del Departamento de Modelismo de Vehículos Militares. En el vídeo de hoy vamos a mostrar cómo podemos crear efectos de pintura desgastada, así como polvo y suciedad, utilizando referencias de la gama modeler Pigmentos y Weathering Effects. Vamos a representar arañazos y desgastes sobre la pintura del modelo, utilizando la técnica mixta de esponja y pincel. Escogeremos los tonos adecuados para reproducir un desgaste inicial superficial. Dichos efectos deben localizarse en los lugares más lógicos del modelo, siempre controlando los mismos, sin exagerar su resultado y cuidando su tamaño adecuado a la escala. Las zonas de tránsito de la tripulación, alrededor de escotillas y sobre puntos salientes y relieves, son los puntos que pueden presentar un mayor desgaste operativo. Pasaremos ahora a la zona delantera del vehículo, trabajando sobre guardabarros y aristas. El sentido común debe guiarnos para representar desperfectos y arañazos, para crear un efecto de desgaste superficial realista. Debemos visualizar nuestro modelo como si se tratara de un vehículo real, y contemplar qué efectos ambientales pudiera mostrar, impactos, arañazos, desgastes, etc. Vamos a combinar la técnica de la esponja con el uso del pincel, utilizando en este caso un pincel redondo del número 0. Alrededor del acceso a la escotilla del conductor reproduciremos desconchones y arañazos, cuidando su disposición y tamaño por escala. Podemos representar dicho desgaste operativo tanto en forma de pequeñas manchas como en forma de arañazos. Si combinamos los diminutos desconchones creados usando el método de la esponja con los trazados a pincel, obtendremos un resultado final muy realista. El perímetro de la escotilla de acceso al motor reproduciremos también efectos de desconchones y arañazos, resultado de manipulación y tránsito por parte de la tripulación. Las superficies horizontales presentan también un tipo de desgaste muy característico, más intenso que en otras partes del vehículo. En todas las áreas que implican movimiento o manipulado, como escotillas, cubiertas y partes móviles, resulta más evidente el deterioro superficial de la pintura. Por razones físicas, rebordes, aristas y elementos en relieve presentarán un mayor desgaste. Este es el aspecto del modelo en esta fase, con todos los efectos de desgaste ya ubicados y definidos. Vamos ahora a representar el matiz marrón oscuro del metal oxidado, utilizando la referencia de Modeler 71-042. Vamos a aplicar dicho tono con la ayuda de una esponja cuidadosamente. Veremos cómo los nuevos desconchones se sobreponen sobre los anteriores con un efecto final muy realista. Veremos cómo con cierta práctica y usando dicha técnica, podemos reproducir desconchones diminutos con un aspecto muy real y adecuado a la escala, pues cualquier exceso arruinaría el aspecto final. Ubicaremos dichos desperfectos en los puntos sometidos a mayor desgaste por rozamiento, fricción, impacto o manipulación. Combinaremos la técnica de la esponja con la micropintura a pincel. De nuevo sobreponemos el tono más oscuro sobre los efectos previos, en las zonas que consideremos más apropiadas para mostrar un desgaste más intenso. El uso de técnicas mixtas como esponja y pincel para representar dichos efectos nos permite crear interesantes texturas sobre la pintura del vehículo. Crearemos un aspecto de pintura desgastada de una forma rápida y sencilla. Evitaremos simetrías o patrones regulares carentes de realismo. Cada efecto muestra un aspecto visual determinado por el criterio físico que los ha creado. Si se trata de arañazos, representaremos los mismos siguiendo varias direcciones. Debemos tener en cuenta que los efectos de desgaste mal ubicados, fuera de escala o con un acabado poco cuidadoso, pueden arruinar nuestro proyecto, ya que en un vehículo real, algunas zonas no presentan desgaste alguno, otras se ven sometidas al mismo constantemente, creando grandes contrastes y aspectos distintos según la naturaleza que ha generado dicho desgaste. Ahora reproduciremos salpicaduras de barro reseco por desplazamiento. Usando un pincel cargado con una mezcla de pigmentos y binder, sobre el que proyectaremos aire utilizando el aerógrafo. El resultado final combinando capas y matices nos ofrece un acabado muy realista. Usaremos ahora referencias de la gama Weathering FX. Reproduciremos manchas de aceite y grasa en las zonas que consideremos adecuadas. Es importante conocer ciertas características del vehículo real sobre el que se basa nuestro modelo. Así, nos será más fácil crear dichos efectos. En estos casos situamos manchas de aceite sobre los registros del tope de los muelles del sistema Christie, los cuales estaban sometidos a mantenimiento y lubricación con regularidad. Usaremos ahora la referencia Petrol Spills, cuyo matiz negro azulado nos permite representar manchas de grasa o lubricantes pesados. En este caso aplicaremos dicha referencia alrededor de la escotilla de acceso a la transmisión del motor. En los laterales del casco aplicaremos algunas salpicaduras sin excedernos con dicho efecto. En las zonas de acceso al motor y la cubierta del mismo es donde es más frecuente que se acumule suciedad y manchas generadas por lubricantes o combustible. El resultado final con las texturas de suciedad en su lugar nos ofrece un aspecto muy realista. Podéis exponer vuestras dudas y consultas en los comentarios del vídeo.